En el segundo semestre se darían inicios a las obras de infraestructura para Florencia, entre ellas se encuentra la cancha sintética de la Villa Amazónica y los 1.8 kilómetros de la urbanización La Gloria, las cuales marcarán una dinámica en la ciudad. Pues en temas de infraestructura grande, pues ya empezamos los 1.8 kilómetros de La Gloria, la otra semana aspiramos a hacer una visita con los medios de comunicación y adicionalmente empezamos la construcción de la primera cancha sintética en los molinos y el cerramiento. Tengo que anunciarle a los florencianos que esta cancha sintética va a ser con medidas internacionales, es decir, una cancha en donde se pueden disputar partidos de talla nacional e internacional. Así que es una noticia satisfactoria, va a quedar una cancha inclusive más grande que la que tiene actualmente el estadio. La tan anhelada cancha sintética se convertirá en un espacio para los aficionados y profesionales del balompié caqueteño. Además es un sueño realizado a una obra que lleva años en el imaginario de los deportistas. Sí, pues ahí en la Villa Amazónica la idea es construir las dos canchas sintéticas de fútbol. Estamos gestionando un centro de integración comunitario y la idea es hacer senderos peatonales por toda la Villa Amazónica para que también los que les gusta el atletismo puedan tener espacio suficiente para ejercer esta actividad. Se estima que en las próximas semanas se dará inicio a la construcción de la cancha sintética, un sueño añorado por los deportistas del caquetá.